¡Suscríbete! Zapatos, tenis, etc. Toda la ropa que necesitan. Porque ahora me entero que nosotros ya no somos importantes para ti. Para ti. En un video lo vi. Nos tres luchamos por ti. Peleamos por ti. Cambiamos por ti. Fuimos peleadores por ti. Tres murieron por ti. Por ti. Y ahora no sales con esto, mi frío. No sales con esto. Me duele mucho. Ahorre y ahorre. Tenemos estos conciertos por ti. No vale la pena. Nunca va a valer la pena. De seguro vas a ser una de las estrellitas... Una de las estrellitas... 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 Engreídas. Justin, recapacita... Recapacita Bieber. Recapacita Bieber. Te convertimos en una superstar. Nosotras, Star of the Universe. Porque ahora me entero que nosotros ya no somos importantes para ti. Para ti, en un video lo vi. Nos tres luchamos por ti. Peleamos por ti. Cambiamos por ti. Fuimos peleadores por ti. Tres murieron por ti. Por ti. Y ahora no sales con esto, mi frío. No sales con esto. Bye. Pongan comentarios, eh.